¿Qué hay, mi querido barrabas? Manuel Verázquez. Puras barbas. Puras barbas. Barbas tengas. ¿Cuándo te vas a dejar la barba, sea? ¿Cuándo? ¿Cuándo me salga? Sí. Sí, si no, ¿cómo? Sí, me decía una amiga en Instagram que no le gustan las barbas largas y dice, es que los hombres creen que mientras más larga tengan la barba son más varoniles y pues no. Le dije, bueno, pues al menos a los que les sale la barba, pues tienen ahí como el albedrío de, se la dejan o no, que se jodan los lampiños. O sea, me estás diciendo, en mi programa me estás diciendo que me joda. No. Ok, muy bien. Pero a ti sí te sale poquito, pero te sale. Me sale una barba rala. De manifestación de hormigas. Sí, 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 las cuentas. Sí, sí. Ah, bueno. Ya, vamos a lo nuestro. Muy ralita. Oye, el caso de este, quedamos que sí viste Roma, ¿cierto? Sí, Roma, claro. ¿Te acuerdas de Fermín? ¿Quién es Fermín? Fermín, Fermín. Hijo de su... Ah, el halcón. El halcón, exacto. Uno de los paramilitares que sale ahí. Para no, este, espoilerearle absolutamente nada. Así es. Es un actor que trabaja en la película de Roma. Le negaron la visa para irse a... A la ceremonia. A la ceremonia de los Óscares. Es en serio. No una, no dos. Tres veces le negaron la visa al señor. Lo que dice este, bueno, se llama Jorge Antonio Guerrero, anunció que no va a poder asistir a la próxima entrega de los premios Óscar porque tres veces le fue negada la visa. Lo que dijo fue, la última vez que intenté, intenté dársela a la cónsul, o sea, a sus papeles, ¿no? Pero agarró el papel y literalmente me regresó el pasaporte por la rendija. Fue un cuadro poco memorable. Es lo que dijo en una entrevista para aquí, para Grupo y Bajen. Quienes hemos ido a sacar, así como cualquier mortal, la visa, sabe, o sea, y entendemos por lo que pasó José Antonio Guerrero, sin duda. O sea, si te toca... Ahorita, digo, la última vez que yo fui a renovarla, es diferente el trámite de la renovación a cuando la vas a pedir por primera vez, ¿no? Porque ya nada más es solo una entrevista. Pero cuando la vas a pedir por primera vez, sí depende del humor en el que te agarres al cónsul que te toque para hacer la entrevista, ¿no? Si te trata bien, si te trata mal, y sí es una gran impotencia. La verdad es que, híjole, digamos que, pues no lo comparezco, pero sí lo entiendo perfectamente a este Jorge Antonio Guerrero. Y no me parece una locura, ¿no? La verdad. Claro, lo que decía él en la entrevista esta que tenía ahí con el cónsul es, oiga, no voy a trabajar, voy a esto, ¿no? O sea, me están invitando, pues porque participo en una... no, no, o sea, no. ¿Traía su invitación del Oscar? No, traía, pues como todos los papeles, para comprobar que había sido partícipe de la... Entonces dice que la cónsul no la sacó en que usted va a trabajar, entonces el país no le puede otorgar una visa, porque usted es probable que vaya a trabajar. Entonces, pues ya, ni modo. Lo tendrá que ver como nosotros, en la tele. Tal cual. Gracias. 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 Gracias.